¡Suscríbete al canal! Y me... no sé, me gustó, me pareció interesante Así que quiero enseñaroslo, ¿vale? Somos una especie de cosa rara ¿Vale? Esto no sé qué es, una mariposa Gusano por aquí Campos de entrenamiento, ¿vale? Podemos pegar desde arriba, ¿vale? Para cuando caemos sobre un enemigo Es un poco frenético esto, ¿no? Vale, campos de entrenamiento Esto es el mapa Monstruos, trampas conocido, arena, jefe, tienda Cofre, ángel, demonio, armas, inyecciones Desafío Cuatro vídeos, tres de manadas Cero monedas ¡Hoy va! Punto de salud, vale Tenemos mil cosas Video ofensiva, atuendo Vale, por lo menos la interfaz está un poquito en beta todavía, ¿no? Hablar Ah, eres el nuevo Soy Jacob Seré tu entrenador Intente agarrar al otro lado de esos pinchos Esto es demasiado fácil Crack Vale Puedo hacer dash en el aire también Te recuerda esto Puedes acelerar a través de enemigos proyectiles Pero no a través de trampas Ok Vale, está guapo ¿Esto qué es? Corazón Habilidad defensiva Saca un corazón Mátalo para recuperarnos de vida Los sonidos me recuerdan un poquito a Hollow Knight Reponer energía Ah, pegando, ¿no? Habilidad ofensiva Arco Y flix de 10 años Y escala con fuerza Consume uno de mana Está listo para el desafío final Escala esta torre Un peligroso enemigo Te espera en la cima No le digas a Jacob que estoy aquí No quiero pasar su estupido entrenamiento ¿Quieres un poco? Vale Vaya, me encanta tu energía, tío Voy a llevar toda mi familia a verte Cuando luches en las arenas Estoy curioso de ti, hijo Inventario Vale, a ver si viene lo chido ¿O qué? El agujero ¡Hostias! Esto es el mapa, ¿no? O sea, esto es una sala de monstruos ¡Hostias! Voy recuperando el mana A medida que pego a los enemigos Y con ello Utilizo mis habilidades ¿No? Ah, no puedo volver atrás Una vez avanzas Ya no puedes volver atrás, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Eso es un secreto? Esas monedas allí Así que todo ocurre como muy rápido, ¿sabes? Inyección de vida Una vida máxima Dos de tecnología Dos de armadura Voy a coger el primer bala de vida Ah, puedo ir hacia arriba Que hay monstruos A la derecha hay monstruos Y ese de arriba del todo que es No está en la... Algunos enemigos son más violentos que otros, ¿no? Por lo que veo Quiero ir aquí Dios, me confundo Un montón de botones, ¿eh? Yo lo cojo todo, ¿eh? Pinchos ¿Pinchos qué era? Trampas Ah, es una sala de trampas, ¿no? Qué bueno soy, ¿no? Vale Mira, 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 mira Está en la sala de desafío, ¿no? ¡Ay, coño! Me ha apoyado mal en la silla Dice Los enemigos a los que te enfrentas Por 11, por 11, por 10 Las recompensas que eliges Aquí me lleva un veterano Me da uno de vida máxima 3 de fuerza y 3 de tecnología Belleza arrebatadora Un 10% de probabilidades De aturdir a los enemigos Cuando los golpeas Escala con carisma Los ataques básicos Tienen un 15% de probabilidades De infligir el doble de daño Voy a llevarme este ¿Esto qué es? Recupera 3 de vida Bueno No, no quiero usar eso Quiero usar el arco, realmente Venza la primera fase del agujero Veterano Eh, está guapo, ¿eh? Cruz pasivo 1 de vida máxima Y recupera 10 de vida Inflija 7 de daño A todos los enemigos Cuando recibes daño 1 de energía máxima 1 de vida 1 de armadura Mariquita Voy a llevar esto Y esto es para relolear Supongo ¿Esto qué es? Más bots Más enemigos Uy, qué castaña Eso me ha dado Vale, aquí tengo que elegir O trampas Hay un montón de trampas Arriba Porque hay tantas Demonio Quiero ir a lo del demonio Voy para acá Hay muchísimas trampas ¿No? ¿Esto qué es? Soy máquina, ¿no? 5% de negociación Ey, ¿qué haces? Eso no lo sabía Vale, ¿esto qué es? Sexta de fruta Habilidad defensiva Recuperas 1 de vida Empieza con 5 cargas Más una cara Cuando recoges una fruta 5 máximas Menos 8% de velocidad Menos 8% de velocidad Menos 7% de hucha Ah, pero pierdo el corazón Prefiero el corazón, ¿eh? Buenas heridas El demonio Actiluz de aturdidor Congela a todos los enemigos Durante el... Bigote de estratega Los proyectiles Trampas rechazados Infligen de 50 metros más de daño Infligen de 13 años Cala con fuerza Infligen de 6 de daño A 3 enemigos No quiero nada Uf Dios Me encanta la voz del bichillo No sé muy bien Qué hacen algunos enemigos Todavía, ¿sabes? No sé qué hacen algunos enemigos Y jodido Eh, ¿dónde estoy? Derecha trampa Abajo Desconocido Espérate Vamos a ir al de abajo El movimiento del personaje está bien, ¿eh? Responde bien Los enemigos son horrendos Algunos enemigos son más feos que los de Isaac Su fusil Habilidad ofensiva Dispara 5 balas Que enfligen de 6 de daño cada una Vale, esto está guapo, ¿no? Vale, son 18 enemigos 18 enemigos Corazón fuerte Corazón recupera 2 de vida En vez de 1 cuando lo matas Dejo de probabilidad de bloquear un daño Al recibir no sé cuánto 25 de daño Cuando tienes los PS al máximo Dios Eso está guapo, ¿eh? Así que tener los PS al máximo Es complicado, ¿no? ¿Me llevo esto? Voy a llevar esto Mierda, hay trampas, tío ¿Qué es eso? Joder Me lo pasé 25 de daño cuando tienes PS al máximo Una putada porque no tengo los PS al máximo Ey, ojos ¿Esto no es un objeto de la Isaac? 10 puntos de velocidad de ataque Está guapo Atura a los enemigos durante 0,10 La primera vez que con los golpeas Un amiguito que lanzará bolas de energía Cosa 13 de daño Esto está guapo, ¿eh? Me va a llevar esto Hostia, que enemigos más horribles Ey, me muero Me muero, me muero, me muero, me muero Qué puta fumada A ver, los enemigos son muy... Algunos son muy difíciles de esquivar, ¿eh? Uno de vida máxima Nuevo personaje, patato 5 de amperismo, 10 espinas Empieza con albóndiga Encuentras más frutas Pense en haciendo, vale Más 8 tecnologías Vale Esto es lo que te dan Porque hiciste Luchador del agujero Pense, vale Me hago de bolsillo Eh, no la partida No la partida, no la partida No, yo voy a jugar con... Bueno, sí, con patato ahora, ¿no? Con patato Indeciso Menos 25% de negociación El precio de refrescar las tiendas no aumenta Influir 16 de daño Recuperar una debida Si la bola golpea al enemigo Me llevo esto, ¿no? Aunque esto que hace El agujero Hostia, que poco pega este, ¿no? Que poco pega este personaje ¿Y esto qué hace? ¿Qué hace el chicle ese? 12 de daño La mitad de la abóndiga Está en el suelo ¿Qué es esto? ¿Quieres una cosa Que es la leche, bro? Sí Me da un pato Una energía máxima Pierdes todas las monedas Que tienes ahora Me da igual Quita muy poco este personaje, ¿eh? Frutas redactivas Recuperas una debida Vale Hostia, es que todo Todo escurre muy rápido ¿Sabes? Todo ocurre como muy instantáneo, tío Vale Primera fase de la arena, ¿no? Hay un 10% de probabilidad De bloquear daño 10 de hucha ¿Qué es 10 de hucha? Las habilidades aturran a los enemigos Vale 10 de hucha Joder Joder Un amiguito que construirá minas de plasma Destruyelo para infligir 8 daño en un área Tu mascota infligir 10 más de daño Infligir 6 de... Volar energía roja 5 de tecnología, 2 de fuerza menos Así que pega muy poco este personaje, ¿eh? Una vez maté un ogro con una cucharilla Soy más duro que de lo que parezco Bolas de lava Habilidad ofensiva Las lanzan 5 bolas de lava que infligan contraño a cada una Esto me da fuerza, dámelo Ahí va ¿Y esto? ¿Qué es esta habitación? Armas Inflige 24 de daño Recuperas una vida si golpeas al menos a un enemigo Tiene pinta de yope esto, ¿no? Hacha sin H Pero... Es mejor que esta 11% de salto 12% de vida máxima Me la voy a llevar, ¿eh? Joder Porque quito super poco, ¿eh? Ah... Ah... Ah, genio Me ha dado el mismo proyectil dos veces seguidas Túnica de ranger Atuendo Patata come atuendo Recupera 12 vidas y 6 monedas Los ataques básicos tienen que infligir el doble Todas las frutas se convierten en frutas mejoradas Recupera una de vida y una energía y 10 monedas Está guapo Ah, vale Jamele El golpe de hacha ese, jamele Y recupero vida Si pego con él Hostia El hacha es Jesucristo, ¿no? El hacha es Jesucristo Uno de vampirismo Me lo llevo ¿Qué es el vampirismo y cómo afecta? ¿Me curo uno por cada golpe? No puede ser, ¿no? Robo, ¿no? Vampirismo Recuperas uno de vida cada 15 golpes Ah, está guapo ¿Esto cómo es? ¡Uh! Dios, que enemigos tan horribles Son bastante feos, ¿eh? Los enemigos, a ver si es cierto Destruyes indestructibles Otro logro desbloqueado Me están dando un montón de logros, ¿eh? ¡Uh! 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 Voy bastante OP, ¿eh? Voy fuerte de cojones, tío Armas Derecha El ataque básico es bastante pocho, ¿eh? La puta madre, que juego tan grotesco Consigue llevar 500 monedas Nice Vestiduras de monja, atuendo Patata con mi atuendo Recuperas de vida, no sé qué No hay bosses, tío No hay bosses, tío ¿No habrá bosses? Voy bastante OP, ¿no? Vale, equipo mejorado El equipamiento que encuentres Tendrá mejores modificadores ¡Uh! Consigue un objeto adicional En los altares angelicales Menos de vida máxima Pero cada vez que recibes un golpe letal Mueres una vez que llega a cero ¿Cómo? ¿PS? Cada vez que recibes un golpe mortal Bueno, letal Muere Equipo mejorado Puedo tanquear Que flipas, ¿eh? Puedo tanquear muchísimo Recuperas energía cuando rompes destructibles Por cierto, ¿estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Dos de tecnología por cada una Mascota que tengas 10% de velocidad de ataque Menos uno de fuerza Una armadura 20 pinchos ¡Eh! ¡Un boss! Alma perdida Mierda, he fallado Me he vuelto a fallar ¡Coño! ¡Eh! Fase 2 No te creo Si me lo paso es por el vampirismo Lo mató por el vampirismo Tío Esto no lo entiendo Armadura blanca Atuendo Dice Exclamación Patato Come atuendo Recupera 3 de vida 30 monedas Es un consumible Escapa el agujero Desafío completado Ya me lo pasé El coliseo Hostia El daño que me hace Hola Escúchame Tengo 0 daño Loco Que tengo 0 de daño Tío Falta daño Falta daño Falta daño ¿No? Vale O sea Si sobrevives por el vampirismo No por otra cosa Eh Una sal angelical Que no la he visto todavía Quiero ir a ver La sal angelical Eh San angelical Cuidado ofensiva Influido hecho de daño En una pequeña área Al impactar Prefiero el hacha Creo Ah Solo podía haber cogido uno 20 velociataques 20 daño en arenas Los cofres de un objeto adicional Daño en arena Soy un pro eh Me he vuelto un pro ya Este juego Mierda 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 Esto es un puto, bro ¿Qué es esto? Deja un rastro de veneno Que te inflige uno de daño Tras de ti cuando mueves Vale, me lo voy a llevar Patata como atuendo Recupero uno de vida Gano dos monedas Más dos de fuerza Me lo voy a llevar tú también Te protege de ataques Por cada que bloquea Te da dos de fuerza Hasta que cambies de sala Consume toda la energía Dos de fuerza por cada punto de energía No Recibe el doble de daño Y fija el doble de daño Igual la he liado, ¿eh? Con eso Mierda Hostia, esta sala Hola Hostia Creo que lo he liado con eso No querías daño, Herrier Toma daño No querías daño No querías daño Toma daño, gilipollas Nuevo personaje Robi Obtengo uno adicional de armadura Y recoger herramientas Puede tener hasta uno de vida máxima La quina de reciclaje Potato Tranquilizador Llave inglesa Plano Látigo En fin Desbloqueo un montón de cosas Hostia, hay cuántos Hostia, hay un montón de personajes, ¿eh? Media Fácil Claro, el patata El patata este es fácil por el vampirismo Te curas muchísimo, ¿eh? Te curas una barbaridad Y este pone que es difícil, ¿eh? Tiene uno de vida Tiene armadura y tal, ¿no? Eh, está muy guapo, chicos Os lo dejo en la descripción, ¿vale? Space Gladiator Escaping Tartarus Un roguelite, pues Muy Bueno Muy especial Es bastante grotesco como el Isaac Tiene muchísimas cosas muy parecidas a Isaac Pero también bebe un poquito de aquí y de allá, ¿vale? Está guapo Está guapo Creo que te puede dar Algún par de horitas de diversión O sea, para ratos muertos Echas alguna run Es satisfactorio de jugar Lo más sorprendente es que es muy satisfactorio Está muy divertido Espero que os haya gustado Lo tenéis en la descripción Ya sabéis que podéis apoyar a los creadores O comprándolo O añadiendolo a vuestra lista de seguidos ¿Vale? De esperados Y poco más Nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!